esa zona, por ahí, creo que es por ese mismo lugar. Bueno, vamos a la próxima información, y es una información muy linda, en este caso tiene que ver con los caniles municipales, que ahora tienen una nueva unidad justamente de rescate para los animales, y eso está bueno para cuando haya accidentología, principalmente en la calle, ellos van a poder rescatar a estos animales. Estuvimos hablando con la gente de los caniles, que nos cuenta un poco, en este caso Julio Nis, que es el Secretario de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Secretario, bueno, un día muy importante, ¿no?, para los caniles municipales. Sí, como dijiste, un día muy importante, un día muy lindo, como lo están viendo, a pleno sol. Hoy incorporamos al área de veterinario y zoonosis una nueva unidad de rescate, muy importante para el área y en beneficio de la comunidad. Bien, bueno, contanos cuáles son las características justamente de esta unidad, y para qué va a ser usada específicamente. Bien, es particularmente para lo que es el rescate de animales que estén en la vía pública, sin que no tengan dueño. Ese servicio se lo brinda desde hace ya varios años. El protocolo comienza con una llamada al 147, que cualquier vecino puede realizar, avisando si hay algún animal herido o enfermo en la vía pública, que no tenga dueño. Es un servicio que funciona las 24 horas todo el año, con un profesional veterinario que asiste al lugar. Y en el lugar, bueno, con la ayuda de un vehículo nuevo, se puede llegar más rápido, se puede tener más confianza en él, en que lo vamos a tener siempre a disposición. Y le debe llegar al lugar, hacerle la asistencia primaria, y después se lo traslada acá a los caniles municipales para hacerle lo que haya que hacerle. Es mucho el trabajo que se realiza aquí, ¿no? Sí, es raro el día que no se sale a hacer un rescate de eso. Por semana más o menos son unos 10. Varía según la época, en temporada turística ese número aumenta. Varía con la época del año, pero más o menos es así. El animal que se rescata se lo trae acá, se lo atiende. Se realizan todos los tratamientos que necesite. Y cuando está ya recuperado, se lo esteriliza, se lo vacuna y se lo pone en adopción. Entendente bien. Bueno, es importante seguir invirtiendo en este tipo de vehículos, ¿no? Sobre todo para veterinario y zoonosis. Es así, pero es importante poner un trabajo en conjunto que guía. Creo que la planificación es fundamental en un equipo profesional a la altura de las necesidades que tiene esta ciudad. Obviamente las asociaciones protectoras, Norma, Gracia, Ipad y Fupa están siempre a la par, diciéndonos esto está bien, esto está mal, congeniamos, creo que discutimos, pero en definitiva nos importa algo, fundamentalmente que es la vida de nuestros animalitos domésticos, perros y gastos de la ciudad, que tienen que estar cuidados. El Estado tiene que estar presente en este sentido también, próximamente estamos con un proyecto lindo y ya casi en su etapa final que va a ser el internado. Así que en definitiva agradecer al equipo profesional, cada uno que pone su responsabilidad, su sapiencia y su amor por los animales. Así que, bueno, cerra vos, Norma. Norma, bueno, lo decía el Intendente, ¿no? La importancia también de las instituciones intermediarias, en este caso la protectora, que muchas veces son quienes dan alerta también, ¿no? Y quienes reciben alerta. Exacto, exactamente, siempre recibimos denuncias como ellos, nosotras también, y bueno, siempre tratando de apoyar a pesar de las discusiones, como dijo el Intendente, siempre son buenas también porque de algo, algo se saca, de una discusión algo se saca. Y con respeto, siempre hablando del problema que atañe a la situación. Bueno, y con un trabajo en conjunto que mencionaba recién el Intendente, para poder trabajar de la mejor manera todos, ¿no? Claro, de la mejor manera posible y solucionar los problemas que hay días que es muchos. Hay días que está un poquito calmo, pero por lo general siempre hay más problemas que soluciones. Norma, bueno, justo te quería consultar por eso, ¿no? Ustedes que tienen más o menos el termómetro, ¿no? De las denuncias, de la cantidad de animales en la calle, digo, ¿suele ser muy complicada la situación más allá del trabajo mancomunado? Sí, hay días que se complica porque hay muchos perros en la calle con dueños, que no sé por qué los dejan siempre, decimos por qué, dejan a los animales a dar la vueltita que siempre cae un accidentado. En una semana tuvimos tres, tres accidentados de traumatología, que eso cuesta muchísimo dinero solucionarlo porque hay que operarlos, hay expuestas también que hay que ponerle esclavos, y eso, aparte de muy costoso, nadie se quiere hacer cargo. Tienen dueños algunos animales, no todos, pero muchos perros en la calle estamos viendo con dueños, que no tienen la delicadeza de tenerlos, la responsabilidad de tenerlos adentro de su casa. Bien, hablar de responsabilidad, justamente siempre es necesario para forma preventiva, ¿no? Hablar de concientizarnos, seguir concientizando a la sociedad. Sí, de eso que hace años que lo estamos haciendo, pero, viste, cada vez vemos que la gente, no sé, no se responsabiliza, no quiere... Bueno, ahí estábamos viendo la situación. Bueno, y también hay que ser sincero, ¿no? Porque uno dice, bueno, la gente no tiene responsabilidad. Obvio, eso es cierto, el perro tiene que estar dentro de tu casa y tenés que tener tu casa cerrada. Pero en muchos casos los perritos que están dando vueltas en la calle sí tienen dueño, pero el dueño no tiene el dinero para llamar un veterinario. ¿Tienen idea ustedes lo que es llamar un veterinario a domicilio? Lo que cuesta un veterinario a domicilio, te cuesta casi lo mismo o más que un médico especialista. No es barato y cualquier operación es entendible. Por eso, a veces, la gente opta por dejar que venga a buscarlo justamente el municipio. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Todo lo que es salud, tanto de ser humano como de animal, verdaderamente es cara, es cara. Había una obra social de animales en Carlos Paz, no sé qué pasó con eso, pero había una obra social. Una situación bastante interesante que se podría optar también. Hacemos una nueva pausa en la información. Ya venimos, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!